En una obra realmente importante que venimos llevando adelante hace mucho tiempo, sobre todo la gestión, hoy podemos concretar pequeñas obras, pero que conforman un todo en el pueblo y tiene que ver con un trabajo que venimos llevando adelante ya hace más de tres años, cuatro, que comenzamos con aquel proyecto hídrico, después de los problemas que hemos tenido en la zona siempre y los anegamientos que hemos sufrido en San Carlos Sur. Y bueno, creo que trabajando, generando proyectos, dándole continuidad a las obras, se pueden concretar este tipo de proyectos y esta es una obra más, pero una obra realmente muy importante porque es otro vínculo que tenemos con Calle Colonizadores. Entonces, nosotros en San Carlos Sur hasta Bec Bernal teníamos solamente tres salidas, que una era López y Planes, 25 de Mayo y Rivadavia. López y Planes es la que está en el límite entre San Carlos Sur y San Carlos Sur. Exactamente. Rivadavia es la que va al camino a Matilde. A la ruta 36S y Calle 25 de Mayo, una que está en el medio, justo en la mitad de la localidad. Esos tres eran los desagües existentes. Son los desagües existentes, los principales desagües de nuestra localidad, donde generalmente están marcados los bajos naturales de la localidad. A San Carlos Sur lo atraviesan tres bajos importantes naturales. Y bueno, se pensó siempre en tratar de vincular lo que es Calle Bec Bernal y una calle más hacia el este, que venimos trabajando hace mucho tiempo, que es Calle Colonizadores. Es una calle realmente importante, donde le dan la posibilidad de ampliación al pueblo. Y bueno, esto tiene que ver con proyectos, como te decía, que venimos ejecutando entubados en algunos sectores, recomposición de líneas de alcantarilla, nuevos drenajes sobre zonas realmente importantes. Estamos hablando, nosotros en San Carlos Sur tenemos una zona donde sufriamos muchos anegamientos, que es la zona de Primero de Mayo, Independencia, Sargento Cabral. Y bueno, hemos realizado obras que nos permiten hoy, suscitado superando los 100 milímetros, 150 milímetros, como hemos tenido la última vez, estar un poco más tranquilos, donde tenemos posibilidad de desaguar naturalmente en la localidad muchos metros cúbicos de agua. Y bueno, y eso hace a que las obras nos permitan ese mayor escurrimiento. Y bueno, todo tiene que ver, como te decía, con todo, de generar nuevos badenes, nuevos cordones cuneta. Ahora venimos de ejecutar un cordón cuneta en calle Primero de Mayo y ahora vamos a estar ejecutando los badenes, estamos ejecutando alcantarillas, cámaras de captación de agua para desagotar a través de entubado, porque sigue funcionando el doble sistema, entubado con el escurrimiento a cielo abierto. Y bueno, son proyectos que a las comunas chicas como las nuestras siempre les cuesta ejecutar, porque para eso muchas veces no existen los fondos, sí se puede pensar en algún tipo de proyecto de máxima, pero bueno, son proyectos muy costosos, que por ahí son fondos realmente que a veces las comunas no cuentan con eso. Pero bueno, venimos trabajando en esta materia y también vemos que la localidad va construyendo, se va ampliando, vamos teniendo menos superficie de absorción, a lo que eso hace que el escurrimiento de las aguas sobre las calles sea mayor. Antes teníamos más capacidad de lotes baldíos o de terrenos que por ahí permitían la absorción, hoy ya están loteados, están construidos, y eso hace que el caudal de agua en las calles sea mayor. Entonces bueno, hay que pensar también a San Carlos Sud, no solo en el crecimiento, sino en la parte de infraestructura hídrica, que es realmente importante y es un tema que lo venimos trabajando y cada vez le vamos dando mayor solución. Pero bueno, como te decía, los fondos por ahí con los que se ejecutan este tipo de obra no son los mejores y hay que ir paso a paso para poder concretar este tipo de proyectos que nosotros lo desarrollamos en cuatro años de gestión. Bien, doctora Florencia Primo, esta problemática que decía Santiago, digo, son gratos problemas a resolver. Por un lado, el crecimiento poblacional, mano de obra en la construcción de muchas viviendas que se comenzaron a realizar aquí en San Carlos Sud, pero hay que dotar de todos los servicios para que esa gente no tenga problemas, los nuevos habitantes tengan soluciones. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Buen día. Sí, la verdad que el crecimiento poblacional se ha dado a lo largo de estos años. Creo que una nota, no hace mucho también en el canal comentábamos que San Carlos Sud era la segunda localidad con mayor crecimiento en el departamento de las colonias, junto con Fran, y eso hace que también tengamos que mejorar y optimizar la prestación de los servicios. Y en ese marco, a partir de la semana que viene, empezamos con un, incorporamos el día miércoles como colección de residuos reciclables. Reciclables porque tomamos la decisión de no diferenciarlos en orgánicos o inorgánicos, o secos y húmedos, como se hace en la generalidad de los casos, sino ya apuntar directamente al residuo que efectivamente se le puede dar un destino final, o como dice la palabra, se le pueda, se puede reciclar. Entonces los días miércoles lo que se va a recolectar es cartón, papel, plástico, vidrio y aluminio. Bien. Lo que le pedimos a la población es que trate de sacarlo limpio, en la medida de lo posible, y de manera separada como para que el servicio se preste de la mejor manera posible. Perfecto. Esto va a ser los miércoles en principio. Sí, está planificado. O sea, comienzan ahora, el primer miércoles de mayo. Sí, está planificado para arrancar el primer miércoles de mayo. Así que bueno, la verdad que hemos tenido ya en los primeros contactos con algunos vecinos una aceptación muy, muy buena, porque la gente lo estaba esperando. Nosotros siempre habíamos agregado un día más de recolección, y por tema de pandemia lo habíamos tenido que quitar, y hoy lo agregamos, pero con una nueva propuesta, y creemos que realmente es algo importante que suma, que aporta a una localidad que tiene que ir pensando y generando nuevos proyectos, porque el tema de basura y el tema del reciclado es algo que estamos trabajando y estamos intentando resolver, porque es un tema realmente no menor y, bueno, importante en localidades como la nuestra, que, como dice Florencia, ella siempre lo piensa desde el crecimiento y lo piensa desde todo el potencial que tiene San Carlos Sur y de las nuevas familias que se vienen arraigando en nuestra localidad y, bueno, vienen con ese concepto también distinto y las nuevas generaciones. Florencia tenía contacto con las directoras de la escuela, con las instituciones, y este análisis que se había hecho en conjunto arrojaba que los chicos siempre son el motor de todo este tipo de proyectos. Y, bueno, acompañarlo desde la educación, desde las instituciones, y, bueno, creo que este trabajo que se viene haciendo en conjunto y que, por suerte hoy podemos empezar a desarrollar, es algo grato. Y, bueno, siempre tratar de vincularnos y conectarnos con las instituciones, que es un trabajo que venimos haciendo fuertemente y que Flor siempre apunta a esto. Y la verdad que creo que venimos con buena sintonía con todas las instituciones y trabajando de manera sostenida, ¿no? Bien. ¿La recorrida los miércoles sería por todo el ejido urbano de la localidad o habría alguna zona en particular? No, vamos a hacer toda la localidad. Al principio se pensó por sector, pero después tomamos la decisión de arrancar ya con toda la localidad. Y otra cosa como para apuntar en esto de la recolección de residuos es que se piensa también como un plan o como un proyecto que va más allá de la recolección de residuos porque se piensa también empezar a concientizar a la gente sobre el compostaje, con videos, con tutoriales como para que lo puedan hacer, ir como capacitando o asesorando o informando a la gente de qué es lo que puede hacer desde su casa con pequeñas acciones. Y además de eso, como dice Santiago, tratar de vincularnos siempre con las instituciones. Uno de los proyectos que tenemos es con la escuela de poder entregar a cada uno de los alumnos tachos de residuos por separado como para que desde su casa puedan hacer esta diferenciación. Muy bien. ¿El destino final de lo que recolecten los miércoles, cuál va a ser? ¿Tiene una zona especial destinada a los mismos? No, es un servicio que lo estamos trabajando con un tercero. La verdad que nosotros desde la comuna hay proyectos que son realmente importantes y no solo no tenemos a veces los recursos, sino el material humano para poder llevar adelante. Y bueno, se trabajó en conjunto con terceros y eso es lo que nos posibilitó poder empezar a pensar este tipo de proyectos. Como también se pensó lo que es hoy algo no menor, que siempre se le daba otro destino y hace un tiempo lo venimos trabajando y lo venimos procesando en menor escala, pero hoy algo que también fue una propuesta de Flor y de todo el equipo es pensar lo que es la poda, porque justo estamos en mayo y ya arrancamos con los meses de poda. Entonces, una poda que el año pasado por pandemia no pudimos hacer y hoy es un poquito mayor. Bueno, esa poda estamos pensando completamente en realizarle el chipeado. O sea que prácticamente toda la deposición final va a ser a través de chipeado. Y eso es también un valor agregado de un trabajo que muchas veces no se percibe o no se logra dilucidar todo el esfuerzo que lleva coordinar o diagramar este tipo de proyectos y es algo muy valioso que se pueda trabajar en conjunto y con ideas nuevas como las que hoy siempre está proponiendo Florencia. Y bueno, tratar de inyectar esos cambios en la localidad y esa transformación que estamos teniendo y bueno, la naturaleza, la cuestión ambiental, lo solicita, lo demanda y bueno, en eso estamos trabajando, ¿no?